Comenzamos con una noticia que viene desde la FIFA. El presidente anunció que el próximo mundial de fútbol se jugará del 21 de noviembre al 18 de diciembre de 2022. Las fechas están cerradas. Las ligas de todo el mundo se tendrán que adaptar. Esto por el calor que hacen verano superan los 50 grados centígrados. En invierno también hace calor pero se mantiene en 35 grados centígrados. Faltan dos días para que se termine el mundial de Rusia. Mañana se jugará el penúltimo partido del mundial y será por el tercer lugar entre Bélgica contra Inglaterra. Te dejamos la pregunta del día. ¿Cuál será el resultado final? Los primeros en acertar saldrán en el próximo video. El Real Madrid está en búsqueda de una nueva estrella y en Inglaterra señalan que el club blanco está preparando 170 millones de euros para hacerse de los servicios de Eden Hazard, quien ya rechazó la propuesta de renovación del Chelsea. Durante esta Copa del Mundo, hace un par de días dijo, el Real Madrid puede interesarme. Todos lo saben. Si quieren comprarme, saben lo que tienen que hacer. Así que Florentino Pérez tiene la última palabra. James Rodríguez se queda en el Bayern Múnich. El colombiano seguirá en Alemania por lo menos una temporada más. Su préstamo le impide regresar al Madrid para esta temporada. En el Bayern están contentos con su rendimiento. Además, que desde su llegada es la camiseta más vendida de la plantilla y le está generando buenos ingresos. Sin embargo, James quiere volver, según la prensa. Si fueras el Madrid, ¿recuperarías al colombiano? Te leemos en los comentarios. Todo parece que Gareth Bale se quedará en el Real Madrid. En una entrevista reconoce que las palabras que dijo después de la final de la Champions no fueron oportunas. Quizá me quede en el Madrid o no. Tengo que hablar con mi agente. Necesito más minutos. Ahora parece estar arrepentido y desea quedarse. En Kiev estaba frustrado. Bale espera incorporarse a la pretemporada el próximo lunes y hablar con el nuevo entrenador para ver si cuentan con él. Liverpool habría hecho una oferta por el central croata de 29 años vida, quien juega en el Besiktas desde enero. Carmeu, ex internacional y campeón del mundo con Francia, elogió a Kylian Mbappé y Griezmann. Pueden ser balón de oro, pero deben ganar el Mundial. Además, avisa el Madrid. Si en el Madrid quieren fichar a Mbappé, debe darse prisa. En España colocan a Kanté en el Barcelona. El club busca centrocampista y el francés es uno de los más sonados para llegar al Camp Nou. André Gómez estaría en operación para reducir el precio del fichaje. El domingo jugará en la final con Francia y está siendo un jugador clave. Veremos si el Chelsea decide venderlo. Cristiano Ronaldo se convierte en el tercer jugador mejor pagado del mundo. Cobrará 30 millones de euros netos por temporada, solo por detrás de Lionel Messi. 40 millones en el Barcelona y Neymar 36 millones en el PSG. Hablando de dinero, Zinedine Zidane se fue del Madrid perdonando 24 millones de euros que pudo ganar si se quedaba al finalizar su contrato. Pero en su filosofía de vida, el dinero no lo es importante cuando las condiciones a tu alrededor no son las mejores. David Beckham presentó el estadio del futuro para su equipo en Miami. Estará dentro del top 10 de los mejores estadios del mundo. Además, estará rodeado de una ciudad deportiva de 11 canchas de fútbol. ¿Qué te parece? Estas fueron las mejores respuestas del video anterior. Esto es todo por el video de hoy. Gracias por llegar hasta el final del video. Suscríbanse y síganos en nuestras redes sociales.